Esta es mi tabla de cortar en forma de púa o plumilla de guitarra. Lo curioso es que yo no toco la guitarra, sino la batería, pero necesitaba esta forma triangular para mi tabla de cortar. No quería una tabla con bordes rectos ni esquinas filosas, por lo que la forma de una púa de guitarra era la opción perfecta. Así que tomé una foto de una púa de guitarra, la imprimí, luego hice una plantilla y esta es la forma que quería. Y resulta que se parece a una púa de guitarra. Y le aligeramos la parte inferior al colocarle tres pies. Eso nos deja con tres puntos de contacto con la encimera, por lo que no importa lo que suceda con esta tabla, ya sea que se deforme o se doble, siempre estará estable y bien puesta en la encimera, lo cual era lo que buscaba. Ahora les muestro cómo lo hice. Ya que estas tablas de cortar serán unos regalos, las haré con unas maderas especiales como nogal y arce rizado. Realmente quiero que el grano sea lo más recto posible, así que colocamos cuidadosamente las partes en el grano más recto. No importa mucho el tamaño de las tiras, pero trata que las dimensiones finales sean de 16 pulgadas de largo y 15 pulgadas de ancho. El grano final está orientado verticalmente, lo que hace que la tabla sea más estable y resistente, pues la madera en cuartos está hacia arriba. Luego cada tira es unida y cepillada, por lo que sus cuatro caras se han limpiado completamente. Este arce rizado se astilla mucho, incluso con un cabezal de corte helicoidal, por lo que la paso por la lijadora de tambor que la deja con una superficie más lisa. Luego pego las tiras con el pegamento Titebón 3, el cual es resistente al agua y seguro para los alimentos. Este pegamento es fácil de usar, un poco en cada extremo es suficiente para que las tiras queden bien firmes y sujetas, y no se requiera un tratamiento posterior. Si le haces muchas tablas de cortar, esto es crucial, ya que si no lo haces bien, podrías perder mucho tiempo lijando y aplanando estas tiras. Tal vez algunos de ustedes se preguntarán si yo tengo experiencia en tablas de cortar de grano final, y les cuento que sí, pues de hecho yo tengo una. Esta tabla la hice en el 2006, y creo que la hice en mi primer video sobre tablas de cortar que publicé en YouTube, lo cual es increíble. Esta tabla me ha servido mucho, pero les confieso que tiene sus problemas, como por ejemplo, tiene un par de grietas en varios lugares, también algunas de las juntas se están despegando. No cabe duda que estas tablas de grano final son realmente hermosas, pero son un poco complicadas de construir, pero aún más desafiante es construirla correctamente para que dure mucho tiempo, e incluso debido a que es grano final, es una tabla con una superficie muy sedienta y absorberá mucha agua. Así que tiene sus ventajas y desventajas, pero cuando se trata de regalar una buena tabla de cortar, no hay nada mejor que una tabla de cortar de grano final de buena calidad, y por eso elegí este diseño. Una vez que el pegamento está seco, elijo la superficie y luego la paso por la lijadora de tambor. Lo siguiente es marcar la plantilla en forma de pué de guitarra sobre la tabla. En algunos proyectos termino con mucho espacio alrededor de los costados, por lo que uso un compás para agrandar un poco la tabla, y así no malgastar material, ahora uso la sierra de cinta para cortar la tabla. Limpio los bordes con la lijadora de disco. Me gusta siempre biselar los bordes de las tablas, porque siento que le da a la tabla un aspecto más ligero, por lo que la paso varias veces por la máquina para biselar. También le doy a la parte superior un rápido biselado. En este punto estoy improvisando un poco, porque quiero hacer tres pies en la parte inferior, así que hago una pequeña plantilla de enrotamiento en forma de punta, para poder sujetarla a la esquina, y entonces poder usar un boje guía y una bloca bull nose, para definir la forma del pie que quiero hacerle a la tabla. Para eliminar el resto de la madera, hago una plantilla de enrotamiento, básicamente, es solo una versión más pequeña de las plantillas de aplanamiento. También hago una plataforma que sostendrá el enrotador, y sujeto la tabla de cortar a la mesa de trabajo con un poco de cinta adhesiva doble. Luego sujeto dos rieles a la mesa de trabajo, para que la plataforma pueda moverse por encima de la tabla. Usaré una broca de fondo, porque produce una superficie plana, y elimino una buena cantidad de material a la vez. El enrotador está conectado a la base, y ahora puedo empezar a cortar. El verdadero problema con estas configuraciones, es que no se puede ver lo que haces. Me pareció mejor simplemente eliminar, la mayor cantidad de material posible en la zona del medio, y luego usar una linterna y arrodillarme para ver cómo iba con los cortes. No fue tan malo ser uno, pero tuve que hacer siete más. Ahora lijo la superficie para darle un acabado liso. Y para ello uso una lija de 220. Antes de aplicar el acabado, realzo el grano de la madera con un poco de agua. Este es un proceso muy importante para una pieza que se mojará constantemente. El agua hinchará las fibras haciendo que la superficie se vuelva rugosa. Una vez seca, la lijo con una de 320 para suavizarla nuevamente. Por suerte, este es un fenómeno que ocurrió una vez, por lo que el levantamiento del grano no le sucederá a nuevo dueño de la tabla cuando la moje por primera vez. Ahora es el momento de aplicarle el aceite. Me gusta usar un aceite seco para alimentos, como este aceite de linaza polimerizado marca Trade & True. Conozco a mucha gente que le gusta usar aceite mineral. A mí no me gusta tanto, porque me gusta trabajar con aceites que sequen rápido. Cada capa debe aplicarse muy finamente y puedes calentarla si prefieres que el aceite corra y se adhiera más fácilmente a la madera. Debes eliminar todo el exceso de aceite y dejar que la tabla seque toda la noche. Cuántas más capas de aceite apliques, mejor será la protección. Yo les di alrededor de 7 capas en el transcurso de 7 días y ahora le voy a pasar la última capa. Lo que hago es derretir un poco de cera de abejas en el aceite. Esta mezcla de cera oleosa se aplica usando una almohadilla abrasiva blanca y luego se limpia el exceso. Este es el momento en que la mayoría de las personas se presentan cortando un pimiento o un tomate fresco o algo sumamente saludable para la envidia de todos los espectadores. Pero yo no, yo voy a cortar una sabrosa salchicha, en moción súper lenta y sensual. Si decides ofrecer estas tablas como regalo o tal vez las vendas, te voy a dar un par de recomendaciones. Lo primero es tomar un poco de la cera y colocarla en un pequeño frasco y ponerla dentro del paquete. De esta forma podrán mantener la tabla en buen estado. También coloca una pequeña tarjeta o una postal que explique cómo cuidar la tabla de cortar, cuándo y cómo se aplica la cera. Pero lo más importante es explicarles qué cosas no se hacen con una tabla de cortar. Me aseguro que a esa persona le va a encantar ese detalle, porque la tabla de madera le va a durar por mucho tiempo. Gracias por mirar el video. Adiós.